Amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. No es mañana, ya es tarde del miércoles 8 de julio. Soy José Luis Morales. Ya extrañaban mis videos, estoy seguro. Pero solo hay video cuando hay algo importante que dar a conocer. Y lo que hoy les tengo es una maravillosa noticia. Por Aguascalientes, por el pueblo y por la lucha contra la corrupción. ¿Se acuerdan del libramiento carretero? Sí. Hasta el más pequeño pueblo y humilde pueblo de este país tiene libramiento carretero. Aguascalientes no. Casi tres sexenios. Para que finalmente hoy les pueda dar la noticia de que habrá libramiento carretero. Tres sexenios en este, todos en Pantano. ¿Por qué? Porque el gobernador quería su moche. Un negocio de más o menos unos 150, 200 millones de comisión. La buena noticia es, uno, que la constructora del gobernador no ganó. O sea, no habrá negocio para el gobernador. Y la segunda maravillosa y mucho mejor noticia es que el ganador es Pinfra, de David Peñalosa. Ni más ni menos que el constructor número uno de México. Con una empresa respaldada por miles de millones de dólares. Esto significa que pierde Martín y que gana Aguascalientes. Significa que pronto tendremos un libramiento carretero construido con los más altos estándares de calidad. Una obra de calidad, una obra segura, que nos va a ayudar a los que vivimos en esta ciudad. Vamos a tener menos accidentes, menos muertos, menos tráfico, menos contaminación. Así es que felicidades México, felicidades Aguascalientes. Se hizo justicia. Ganó el mejor constructor de México, don David Peñalosa. Pinfra, bienvenido a Aguascalientes. Y qué buena noticia, el que se le está derrumbando su pantano de corrupción, se le está complicando su entorno de corrupción, al más ratero de todos los gobernadores de la historia, Martín Orozco Sandoval. Otra derrota más. Síganme en La Mexicana. Y si tienen Star TV.